Muy buenos días a todos. Desde la Concejalía de Cultura hemos querido traeros, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una conferencia especial que nos hace plantearnos si las mujeres fuimos las primeras matemáticas de la historia. Arte, género y matemática en la prehistoria. Es el título que Francisco González Redondo, profesor de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, así como licenciado en Ciencias Matemáticas, especialista en Historia de la Matemática, doctor en Filosofía y doctor en Matemáticas, quiere compartir con todos nosotros. Actualmente es profesor de la Facultad de Educación y ¿qué puedo deciros de él? Que ha escrito más de 20 libros, más de 200 artículos, ha sido comisionado en más de 50 exposiciones, ha participado en más de 80 coloquios en programas de radio, ha dado más de 300 conferencias en Alemania, Dinamarca, México, Reino Unido. Realmente contamos con una persona que cuando empieza a hablar te quedas embobado por ese arte que tiene de transmitirte la historia y meterte dentro de ella. Tengo que dar también las gracias a Pedro Ángel López. Gracias a él podemos contar a través de la Asociación Reinos de España con una exposición tan singular como esta. Es una asociación que difunde la historia de España sin dobleces, con curiosidades, de las que siempre o siempre hemos querido transmitir de padres a hijos. Como ello me gustaría leeros una anécdota que seguramente no conocéis. La vacuna de la viruela fue descubierta por Jenner, pero fue el rey Carlos IV quien ordenó la financiación por parte de las arcas españolas y hizo esta expansión de la vacuna por todo el mundo de forma absolutamente altruista. Como repito, gracias Pedro. Paco, el micrófono es tuyo. Muy bien. Pues muchas gracias Olga. Bienvenidas, bienvenidos a esta conmemoración. ¿Fueron mujeres los primeros matemáticos? Arte, género y matemática en la prehistoria. Y más de una, más de uno debe estar pensando, aquí se han vuelto locos. ¿Esto qué sentido tiene? Porque lo primero que había que preguntarse es esto, ¿prehistoria y matemáticas? ¿Estas dos cosas casan? Bueno, pues cuando vemos en medio de la pandemia que necesitamos visitas online a museos, descubrimos que Google nos regala la posibilidad de visitar el Museo de Altamira. Y no elige como motivo los bisontes del techo de los polícromos. Elige una pieza de arte mueble aislada, una sola que habéis visto en la exposición. No dice mucho de ella, pero nos permite pensar ya de qué estamos hablando. Lo primero de todo, prehistoria. ¿Por qué prehistoria? ¿Cuándo termina la prehistoria? ¿Cuándo empieza la historia? En visión naif, simple, decimos que cuando se inventa la escritura, la posibilidad de que contemos lo que nos acontece y lo dejemos registrado, no oralmente, sino simbólicamente, nacería la historia. Ese es el origen etimológico de la palabra historia. Pero claro, así dicho, desde el Big Bang hasta el nacimiento de la escritura, la historia, y desde ahí adelante, como si eso sirviese para todos los pueblos de la Tierra, en todo momento, instantáneamente, pues parece un poco que hay que mejorarlo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de prehistoria y matemática nos encontramos que los matemáticos hacen algo muy singular. Cuando escriben sus libros de historia de la matemática, el primer capítulo lo dedican a matemáticas en la prehistoria. Normalmente refiriéndose a alguna pieza, por ejemplo, de arte mueble, como esa que veis ahí, esta otra que miraremos, los quipus incas en la América precolombina, o incluso llegando a interpretaciones mucho más complejas que se integran. Y diréis, ¿los matemáticos se habrán vuelto locos? ¿Pero de verdad pueden decir que esto es matemática? ¿En base a qué? ¿Se organizan conferencias como esta y se escriben libros como eso? No, los matemáticos no se tiran a la piscina. Los matemáticos miran lo que se ha hecho antes. En revistas punteras como Science, Anthropological Journal, es decir, las revistas número uno donde cualquier científico quiere publicar porque entonces es catedrático a los tres días. Y, por ejemplo, en Science nos encontramos un artículo con este título. Notación lunar en restos del Paleolítico Superior. Las marcas en los huesos y en las paredes rocosas, en los muros, que datan del Paleolítico Superior nos muestran observaciones lunares precisas. Claro, los matemáticos no nos tiramos a la piscina así porque así, sino porque hay artículos que se publican uno tras otro. Pero, notación en el Paleolítico Superior y símbolo, el análisis microscópico secuencial de restos del Magdaleniense, nos documentan los posibles orígenes cognitivos de la escritura. ¿A esto habéis venido? Claro, pero si hablamos de historia, tenemos que hablar del final de la prehistoria y, por tanto, del origen de la escritura. ¿Y dónde se sitúa normalmente el origen de la escritura? Más o menos, 3.500 a.C., entre el Tigris y el Eufrates. ¿Y por qué decimos que nace la escritura allí, si no nos podemos ir tan atrás? No, pero podemos reconstruirlo al revés. Podemos ver qué es lo que hay en fechas más próximas a nosotros e ir retrocediendo. Los ejércitos de Alejandro llevaban historiadores, geógrafos, a geógrafos, por supuesto, y llevaban filólogos, necesitaban conocer la administración de los territorios que iban a conquistar para administrarlos en el nuevo imperio. Y, por tanto, tenemos en época ya helenística, traductores al griego de escrituras y lenguas mesopotámicas. Claro, si ya tenemos ese diccionario para escritura con informe, podemos ir reconstruyendo hacia atrás y entender que lo que vemos al principio, esos pictogramas, no son arte, son escritura. Y, por tanto, estos garabatos, estos pictogramas, constituyen el origen de la escritura. Porque ha habido una continuidad en el registro, porque podemos reconstruir siglo a siglo, casi decenio a decenio, porque hay miles de tablillas que se conservan muy bien porque son barro y se conservan magníficamente, y podemos ir viendo cómo ha ido evolucionando ese simbolismo tan simple, artísticamente muy pobre, donde, pues, si tenemos un saco, es un saco, si tenemos la cara de una persona, es una cara de una persona, y los cuernos de una vaca, pues, son los cuernos de una vaca. No tiene más misterio. Pero luego se va estilizando, se va complicando. Empezarán a ser, pues, escrituras logográficas, silábicas, en distintas notaciones. Y esto sabemos por qué. Pues porque ha habido un maestro y ha habido un alumno. Y aquí está la clave. La clave de todo el proceso de la continuidad es porque ha habido una transmisión maestro-discípulo. Se han encontrado tablillas del maestro, se han encontrado junto a la tablilla del maestro, en esa antigua escuela, en Uruk, en Asurpac, donde sea, en distintos lugares, porque hay una escuela transmitiendo. Y además tenemos rosetas, como, por ejemplo, la inscripción de Beistún, que está escrita en distintos idiomas. Esto es en época persa, pero el mismo texto está en persa, pero también en el Amita, y también está en escritura babilónica. Es decir, que tenemos desde hace mucho tiempo la posibilidad de entender, como escritura, yendo hacia atrás, lo que aparentemente serían símbolos. Y además es que tenemos, esto es Museo Británico, pues ejercicios de estudiante que se conservan hasta pocos años antes de Cristo, incluso pocos años después de Cristo. Es decir, textos bilingües en distintas lenguas, con escritura, simbología, cuneiforme, y en griego, en el Ambes. Es decir, que tenemos mucha información que nos permite decir que la historia nació con los pictogramas en lo que llamamos Sumer, también en el Am, pero eso pertenecería a Irán, en el ámbito mesopotámico también. Todo eso está muy bien, pero junto a todas esas grafías que estáis viendo ahí, nos encontramos con una realidad. Todavía no podemos responder a la pregunta del título, porque la iconografía nos enseña que esa tarea docente la hacían varones, y esa tarea como alumnos la hacían varones. No existían chicas, no existían maestras en esas escuelas sumerias o elamitas. Es una tarea que corresponde a los varones, y tiene su sentido. Aquí la cuestión está asociada a los excedentes de producción, al registro de esa acumulación de bienes. El poder ya no está en la fuerza, el poder está en el control de la información, el control de esos excedentes de producción. Van a ser varones asociados normalmente a los templos, los templos asociados a los dirigentes, los dirigentes descendientes de la divinidad, con sus escuelas de sacerdotes maestros y alumnos varones, que controlarán esas riquezas que hay que registrar. Claro, pero si queremos registrar esas riquezas, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues eso que estáis viendo por encima no son pictogramas, son cifras. Antes de que existieran pictogramas para registrar lo que hoy llamamos escritura, ya existían símbolos que consideramos cifras. ¿Y por qué existen esos y sabemos que son cifras? Porque si vamos todavía más atrás, encontraríamos que antes de que hubiese simbología registrada numérica, había piezas de barro hasta el octavo milenio antes de Cristo, representando diferentes cuantías para diferentes formas y diferentes tamaños. Es decir, que antes de que hubiese escritura, antes incluso de que hubiese cifras, teníamos un sistema, dos, los elamitas tenían el suyo también, de bolas de contabilidad y dentro piezas que con los distintos tamaños y formas representaban distintas cantidades. Es decir, la numeración precedió a la escritura. El registro de lo matemático precedió al registro del resto de los conceptos. Y si nos vamos al Museo de Pérgamo en Berlín, pues veríamos que hasta el octavo milenio hay montones de piezas. ¡Problema! Las escuelas no existían o no se conservan. No sabemos del 3500 hacia atrás qué quería decir todo esto. La continuidad, concepto clave en esta exposición, en esta conferencia, se rompió. No sabemos quién las hizo, estas piezas, ni qué significan. Las conocemos una vez que sabemos cómo se transforman en cifras y cómo se transforman en pictogramas del 3500 en adelante. Bien, esto es Mesopotamia. El otro ámbito cultural donde sabemos que, por segunda vez, porque es un poquito posterior, se pasa de la prehistoria a la historia, es en Egipto. Ya sabéis que Egipto no es un país, Egipto es un río, Egipto y el Nilo es la misma idea, donde hay agua hay vida, y donde hay vida, pues puede, pues eso, cultivar, domesticar animales, y, pues, los humanos sedentarizarse. Bien, pues aquí vamos a encontrarnos también con unas fuentes documentales extraordinarias. La Piedra de los Anales, que nos da las dinastías, desde la I, la II, hasta más o menos el 2500 a.C., nos cuenta todos los faraones que ha habido desde la primera dinastía hasta ese momento. Y luego tenemos la Piedra Roseta, extraordinaria, que gracias a Champollion y otros, a principios del siglo XIX, pues permitió, porque está en demótico, en griego y en jeroglífico, pues interpretar y cifrar ese que parecía extrañísima, ¿verdad? Bueno, pues ya con esta información podemos reconstruir también. Pero claro, los arqueólogos no descansan y encuentran las mazas de dos faraones que no están en las listas de faraones. Total, que habrá que hablar de otras dinastías. El cero es un instante, no existe ni el año cero, ni el mes cero, ni la semana cero, ni el día cero. Por supuesto que no, el cero es un instante, entonces no puede ser la dinastía cero, será la menos uno, la menos dos, la que queramos. En cualquier caso, tenemos dos faraones, Escorpión y Narmer. Esto está en el Asmolian, en Oxford. Si desarrollamos en el plano esa maza, la superficie cilíndrica, la maza, pues vemos que aquí no hay jeroglíficos. Esto es pictográfico también. Estamos en el 3050, 3030 a.C. y vemos una escena que interpretamos perfectamente. Tenemos al faraón protegido por los dioses, el secretario que le va contando lo que sucede, los esclavos, porque en Egipto hace mucho calor, y estamos viendo la procesión de los estandartes, de los ejércitos victoriosos del faraón. Pues junto a estos pictogramas, encontramos también otros pictogramas en la parte de abajo, que en realidad son cifras. Lo que nos están diciendo es la cantidad de ganado vacuno, la cantidad de cabras y la cantidad de prisioneros, que los ejércitos victoriosos del faraón, en la zona nula, hacia Sudán, han conseguido del enemigo. Las cantidades son enormes. Pues ahí lo veis. 400.000, bueno, vacuno, 400.000 vacas. 1.422.000 cabras. Esto es una exageración, por supuesto. No hay manera de pastorear esto, y sobre todo no hay manera de controlar a 120.000 prisioneros. ¿Qué ejército es el que has derrotado con 120.000 soldados? ¿Cuántos tienes tú? ¿Dos millones? Bueno, esto es una exageración, por supuesto, pero lo que sí estamos viendo es que, frente a lo que normalmente se considera, ya había una numeración, ya había cifras en el mundo egipcio, antes de que hubiese escritura jeroglífica. Bueno, estas cifras van a mantenerse, porque ya sabéis que es un imperio bastante inercial, durante 3.000 años, y por tanto van a ir evolucionando, y cada escriba lo va a ir haciendo de alguna manera. Bueno, bueno, el 2.500, tenemos las cifras a la derecha, porque se sigue haciendo, 2.500 y pico, pues también, y así hasta prácticamente la época de Cleopatra, la última faraona, ¿verdad? Bueno, pues chicas, señoras, lo siento mucho, esto también lo hicieron varones. Contra los excesos del cereal, la ganadería, los prisioneros y demás, da mucho poder. Ya se encargan los sacerdotes en los templos, como el dios faraón, que prescinde de los dioses, etc., controlar toda la información, controlar los registros del, de esos impuestos que hemos cobrado a los ciudadanos, meterlos en sí, los cuyo volumen tenemos que calcular, y después de eso lo hacemos nosotros, en nuestras escuelas. Los escribas, en Egipto, también son varones. Bueno, pero como os estaba diciendo, si visitamos los museos, pues encontraremos que antes incluso de que haya pictogramas en Egipto, pues vamos a ver, que serían manifestaciones artísticas, como principio de la escritura, esas cifras, por ejemplo, en etiquetas. Etiquetas que en el Museo Británico, pues de marfil, de esas dinastías anteriores a la primera que aparece en la Piedra de los Anales. Es decir, de nuevo, en Egipto, tenemos numeración antes de que tengamos escritura. Pero estamos hablando de arte, estamos hablando de escritura, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el arte? Lo contamos en el primero de los paneles. El arte, pues es una transmisión de sentimía, entonces, etcétera, pero es otra cosa también, es transmisión de mensaje. El artista quiere transmitir un mensaje, plasmándolo sobre el lienzo, en una escultura, en lo que sea, para que el receptor de ese mensaje, el espectador, reciba esa idea, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al Museo de Arte Moderno de Viena, pues nos encontramos con esta maravillosa obra de arte de en torno a 1949. Y decimos, bueno, vamos a ver la cartela que dice, ¿no? Porque yo así, en fin, bueno, vemos la cartela y nos dice Jackson Pollock, hombre, claro, el padre del expresionismo abstracto. Venga, muy bien, vamos a ver, ¿qué dice? Sin título, cuando, vaya, hombre, bueno, sí, papel, no sé qué, no sé cuánto, vale, muy bien, pero no pasa nada, si ya saben los especialistas que somos unos ignorantes, que no tenemos sensibilidad, por eso nos ponen al lado una cartela un poco más grande, y nos explican qué es lo que hay ahí. Y entonces, claro, nos dan un golpetazo, se llama un zasca, claro, porque nos están diciendo, es que vosotros queríais buscar algo figurativo, un mensaje, pero si no hay, si lo que ha querido hacer aquí el artista es simplemente transmitir la propia acción del pintar, si esta es una de las primeras manifestaciones de action painting, no busques arte, busca acción. Es que necesitamos especialistas, ¿verdad? Bueno, pues esto está maravilloso, muy bien, pero si esto ya es arte, entonces tenemos que analizar qué es arte desde otras muchas cosas, porque claro, esto nos da muchas claves. Nos vamos al Guernica, por supuesto, el Guernica no tiene ni un solo avión bombardeando, no hay ni una sola bomba explotando, ni una sola casa reventando, aquí lo que hay es una escena taurina, con caballos, y con muerte, y tiene toda la pinta, que no le dio tiempo a Pablo Picasso, desde que le contratan en abril, hasta que se inaugura el pabellón, a pintar esta maravilla extraordinaria para el pabellón de España, la exposición de París del año 37. Tiene toda la pinta de que esto es un nuevo llanto a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, que estaba preparando desde el año 35, 36, Pablo Picasso, y que adaptó, pero da igual. Estamos viendo el mensaje que nos traslada Pablo. Aquí no hay nadie disfrutando, aquí hay tragedia, aquí hay muerte, aquí hay sufrimiento, hay animales, por supuesto, pero sobre todo hay madres, hay hermanas, hay mujeres, hay hombres muertos. Da lo mismo que sea a estos efectos, el origen, el del llanto por Sánchez Mejías, o que sea de verdad el bombardeo de Guernica. El mensaje lo entendemos perfectamente, ¿verdad que sí? Y claro, entendemos estos mensajes magníficamente, todos estáis viendo un caballo, todos estáis viendo un rey, todos estáis viendo un caballo, todos estáis viendo un aristócrata, pues no, no hay caballo, no hay rey, tenemos pigmentos sobre un lienzo, pero qué bien puestos están, y además, claro, el rey de frente, el aristócrata, por mucho que quisiera, como tantos otros, cargarse a ese y subir él, no, de espaldas, en el corzo, el mensaje está claro, eso es lo que hace un artista, trasladar con símbolos, con colores, con pigmentos, en este caso sobre el lienzo, un mensaje, se transmite. Bueno, como hay niños, en la sala no voy a contaros el mensaje que se está transmitiendo en este lupanar, en Pompeya, pero os hacéis idea, que están haciendo un catálogo de servicios, para los clientes que quieran, pues eso, disfrutar del entorno, ¿verdad? se entiende el mensaje y no haría falta mucha explicación. Eso es lo que se pretende, como se pretende magníficamente en este friso de Ashunashipal II, demostrar la valentía del rey que está cazando leones, que no hay leones, que aquí lo único que tenemos es una piedra caliza enorme, en unos tamaños extraordinarios, pues que se ha tallado finísimamente, y que con cuatro incisiones ha conseguido trasladar un mensaje extraordinario, como vemos en el palacio de Noxos a las bailarinas con los toros, o como vemos del tránsito de la orilla de la vida a la orilla de la muerte del faraón protegido por el dios Sorus. Entendemos el mensaje, entendemos la escena de caza, vamos llegando ya a la prehistoria, o entendemos esta maravilla, esa manada de bisontes, en realidad hay muchos más, hay ciervas, hay otros muchos animales, hay muchos signos, o entendemos la manada de caballos en Tito Bustillo. Pues no hay caballos, hay óxido de hierro, hay óxido de manganeso, hay carbón, hay aglutinantes, hay distintos materiales. Pero qué bien puestos están, y de esto hace 20.000 años. El mensaje se traslada de la cabeza de quien lo tiene, en este caso él o la o los artistas, a esos posibles espectadores, sea en una pared o sea en un techo. Claro que sí, pero tenemos un problema. Discontinuidad. Ha habido una discontinuidad. No sabemos quién lo ha hecho, porque no ha habido continuidad. Nuestros antepasados abandonan esta forma de expresión simbólica, dejan de registrar su pensamiento mediante los símbolos que estaban utilizando durante el paleolítico, salen de las cuevas y sus formas de expresión son distintas. No tenemos esa suerte, no hay una continuidad maestro, discípulo, 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 para llegar hasta nosotros. Por eso decimos que esto, que artísticamente es muy primitivo, es escritura, y esto otro, que artísticamente es maravilloso, no es escritura, porque no entendemos el mensaje, porque no tenemos esa tradición de enseñanza, aprendizaje, que lo haya mantenido. Hay discontinuidad. Muy bien, pues ya entramos en la parte matemática de la historia. Lenguaje matemático en el arte parietal, cuando vamos a una cueva, vamos buscando de verdad matemática, pero si los guías nos dicen mira qué bonito bisonte, mira este caballo, mira esta cierva tamponada, con un grabado previo, trazado sin levantar la mano, mira, mira, mira qué bonita esta cabeza de uro, mira, 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 mira. ¿Quién quiere ver eso? ¿Quién necesita que un guía le diga que ahí hay un caballo o una cierva? Mucho más interesante ver esto. Si ya veo el uro, pero ¿qué han querido representar con esas banderillas? Claro, estamos en la pileta en Málaga, es que los andaluces en el Paleolítico Superior ya eran toreros y ya le ponían banderillas a un bicharraco de dos metros y medio de alto. Sí, tururú, de eso nada, seguro que no. Algo querrían poner. Pero claro, nos encontramos en otras cuevas con cosas que no nos enseñan. Por ejemplo, en Santiago, en Camargo, en Cantabla, una crucecita así puesta. ¿Eso a quién le interesa? Nadie, no te lo enseñan, obviamente, como tampoco te enseñan esto. ¿Lo estáis viendo? Pues dejamos de verlo. ¿Qué habéis visto? ¿Qué mensaje ha plasmado la persona que ha dibujado eso en esa pared de la cueva de Santiago? Pues en silencio me voy a comunicar con vosatras y con vosotros y voy a transmitiros el mensaje que había y lo tenéis en la cabeza en la banda superior de esa pared de la cueva de Santiago. No voy a pronunciar ni una sola palabra, pero os voy a trasladar la misma imagen, el mismo concepto representado simbólicamente de una manera totalmente distinta. ¿Estáis listos? ¿Preparadas? El mismo. ¡Silencio! El mismo. Cerramos los ojos. ¿Qué mensaje estaba en la banda inferior? Pues me voy a comunicar con vosotros de nuevo simbólicamente sin una sola palabra. El mismo mensaje. ¿Quién quiere ver en una cueva un mensaje que sea una cabra o un bisonte? Yo quiero ver eso que sólo está en nuestras cabezas y que hemos entendido al hacer esto que es el mismo concepto que está ahí. Representado con aritmética corporal o representado con esos y lo decimos ya cinco garabatos o este otro diez garabatos. No me digáis que queréis ver bisontes o cabras en una cueva. Yo quiero ver conceptos abstractos como los conceptos numéricos y esto es lo que quiero que me enseñen. Y cuando vemos los libros que no se molestan ni en contar. Claviformes, faliformes, sin mucha forma mucha todo lo que tú quieras. Cuenta. Porque si vamos a otras cuevas si nos dejasen entrar en la cueva de Altamira todos querríamos ir directos a los polícromos. Claro, será que como yo ya los vi pues no me llama tanto la atención. Yo prefiero que me dejen entrar aquí. ¿Por qué? Pues porque aparte de unos símbolos que luego veremos también reproducidos en otras cuevas, tenemos escaleriformes. Magnífico. Pero qué casualidad. No son escaleriformes y ya está. Es un pentagrama escaleriforme. Porque son cinco. Llamémosle escaleras o dibujos en forma de escalera. Altamira. Pero nos vamos a otra zona de la cueva y resulta que esos escaleriformes se organizan en unas formas que no entendemos. No sabemos lo que quieren decir. Pero ¿y si los contásemos? ¿Serían múltiplos de cinco? ¿Serían múltiplos de diez? ¿Estarán en torno a treinta? ¿Serán veinte los dedos de las manos y los dedos de los pies? No suelen hacer eso los prehistoriadores. ¿Verdad que no? Pues eso es lo que estamos haciendo. Cambiamos de valle. Del Besaya a Saja Besaya nos vamos al Paz y nos encontramos en la cueva del castillo el panel de los signos. No, no os lo van a enseñar no os preocupéis o preocuparos no os lo van a enseñar no lo vais a poder ver. Hay que entrar por una zona volver a incorporarse no tocar arriba no tocar abajo no se puede ver fácilmente. ¿Pero qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Es una persona con algún desequilibrio mental? ¿O es otra cosa? porque yo veo un pentagrama por aquí porque yo veo otro pentagrama por aquí qué casualidad cinco dedos tendrían en las manos estas gentes digo yo, ¿no? No sabemos lo que están haciendo arte desde luego no es tiene toda la pinta de que algo estaban contando no sabemos el qué esta es la mirada que conviene ir haciendo no tenemos prehistóricos cerca para preguntarles qué está representando ahí pero esto no está en cualquier cueva esto está en Altamira pero también lo tenemos en otras cuevas como en las chimeneas esto está al lado del castillo en Puente Viesgo y esto otro lo tenemos en Minas Gerais que está al otro lado del Atlántico y a todo lo llamamos textiformes es decir que en todas las cuevas nuestros antepasados registraron cosas parecidas con distancias en el tiempo y distancias en el espacio claro cuando vayamos al Pindal que nos enseñen esto es en Asturias fronterizo casi con Cantabria que nos enseñen esto pero que nos enseñen los puntiformes si queremos verlo así y cuando pasemos de vuelta a Cantabria vayamos a Chufín y aparte de ponernos el casco y reptar un poco para entrar que es muy divertido que nos enseñen esto porque qué casualidad otro pentagrama y claro cuando se escriben con perspectiva digamos sexual el análisis de la pintura rupestre pues encontraríamos pentagramas uterinos que vienen a decir bueno eso es estar un poco más de imaginación pero también podría ser es decir que nos encontramos formas de representación simbólica muy parecidas que no tienen nada que ver con el arte en todas o casi todas las cuevas visitables de por ejemplo la cornisa cantábica claro nos volvemos a la cueva del castillo como habíamos visto porque la cueva del castillo está a varios días andando de Chufín esto está en el valle del paz hacia el escudo es decir que ni coinciden en el tiempo ni coinciden en el espacio no habría un lenguaje de expresión una forma de registrar simbólicamente el pensamiento común en todas estas poblaciones que registran de las mismas maneras en sitios distintos bueno pues esta es una de las ideas que está en la exposición y que queremos destacar en esta conferencia símbolos hay muchos si nos dejasen entrar en más cuevas pues veríamos muchos más unos pueden decir que es un salmón y otros pueden decir que es la luna es decir pero lo que sí tenemos claro es que desde que los primeros prehistoriadores a principios del siglo XX entraron en las cuevas en este caso de la cornisa cantábrica lo que de verdad les llamaba la atención es intentar descifrar el significado qué mensaje estaban trasladando los artistas a esas paredes vemos todos las cabras los bisontes los caballos nos dan igual esto es lo que nos interesa y ahí estaban Breu y Lovermayer pues todos la sierra todos Hermilio Alcalde del Río buscando estos significados claro en la época no podíamos llamarle bulbiformes a esto la moral de la época no lo permitieran campaniformes hombre sí campaniformes venga vale pero no van a hacer campanas en el paleolítico superior ¿verdad? claro que no y si ese estudio ese estudio de qué podrían querer representar en todos estos textiformes combinando escaleriformes con otras pues ese es el problema que no hay continuidad que no hay continuidad el registro y no podemos reconstruir hacia atrás nada más que hasta aquí por eso esa escritura que llamamos escritura ese arte tan primitivo tan pobre se considera escritura y no se considera arte y por eso consideramos arte y no escritura todo eso que no sabemos qué quiere decir y claro nos encontramos con cosas como esta claro qué casualidad Alexander Marschak portada de su artículo en Science nos dibuja qué habéis visto ¿os ha dado tiempo a contar? ¿qué imagen tenéis en la retina? parecía un antropomorfo parecía un individuo una persona ¿verdad? ¿y qué tenía por encima? puntitos pero no los vemos artísticamente ¿no? porque artísticamente esos puntitos ¿os ha dado tiempo a contar? ¿hace falta contar? si el artículo se llamaba anotación del lunar ¿cuántos puntitos había? ¿cuánto dura una lunación? pues no pero muchas gracias 28 es lo que dura una menstruación más o menos una lunación si la tierra se estuviese quieta sí pero como se mueve son 29,53 y pico pero muchas gracias lo tenemos ya más o menos organizado efectivamente hay 30 puntos dices ¡ole! ¡qué casualidad! pues esto es el comienzo de lo que ahora se llama arqueoastronomía astrónomos arqueólogos buscando esas representaciones esta exposición antes o después irá al Museo Lunar de Fresnabillas de la Oliva porque es el origen del estudio de la luna efectivamente 30 puntos y un loop un bucle por encima de esa persona cuando se publica esto Alexander Marsha introduce del canchal de Mahoma también esto es esquemático más o menos levantino llamemos aunque no está en el Levante está en Castilla y León pero tiene más o menos la misma idea dice esto está en la zona de Mérida en Badajoz esto está en Salamanca bueno pues tendríamos más o menos la misma configuración claro si solo encontramos esto no, no, no pero ¿y si nos vamos a Francia? nos vamos a Lascaux ¿qué habéis visto? un caballo ¿verdad? ¿y qué había debajo del caballo? ¿pero sabéis fijado en el caballo o en lo importante? ¿quién quiere ver un caballo? si el caballo ya lo estábamos viendo lo importante es lo que había abajo ¿y qué había? puntos ¿y cuántos había? sin contarlos ¿cuántos había? 30 pues claro que había 30 ¿cuántos va a haber? 30 y además con un bucle que permite pensar serían los días de luna nueva o de luna llena pero hay algo distinto en esa organización provincia de Badajoz lascaux de Ordoña Perigord en Francia pero volvemos para España y nos vamos a la cueva del Castillo y en la galería de los discos aquí termina la visita normalmente ahí ahí termina la visita y dicen mira, mira, mira no, déjame pasar déjame ver esto hay más de 100 puntos pero ya Breville Obermeyer los que estudiaron ahora lo pongo ya dijeron sí, sí hay muchos puntos unos por aquí luego unos cuantos y por aquí otros pero hay un corte hay un corte de cuantos anda no me lo puedo creer pues efectivamente de aquí a aquí con otro bucle ahí hay 30 puntos y eso es lo que destacaron los que estudiaron la cueva del Castillo al principio del siglo XX esa sucesión con también 30 puntos y un bucle por supuesto puede ser casualidad por supuesto que puede ser en cualquier caso hay que seguir investigando ¿verdad que sí? claro, pero esto es arte digamos parietal en las paredes pintados podía estar grabado ¿qué pasa con el arte mueble? el portable claro, hoy tenemos acumulación en casa de trastos y en el coche ni os cuento y por todas partes tenemos lo que portasen estas poblaciones migrando tenía mucho valor es decir yo puedo portar un arma para defenderme o comida pero si empiezo a portar objetos absurdos y objetos inútiles es porque para mí son de un valor extraordinario bueno, no voy a estar cargando con cosas innecesarias ¿qué interpretación se le ha dado normalmente a esos restos en hueso? porque lo que se ha hecho en madera se ha perdido prácticamente todo entonces por eso nos quedan piedras o nos quedan por eso se llama paleolítico o neolítico en referencia a la piedra que es lo que mejor se conserva cuando el material normalmente hubiese sido de madera pero claro eso pues no se conserva ¿verdad? bueno, pues vemos que sobre todo se han conservado puntas de lanza azagallas o arpodios ¿verdad? y la interpretación que los prehistoriadores de finales del XIX y principios del XX daban es que eran marcas de caza los chicos de la tribu que son los que cazan machotes ellos marcando cuántas piezas han cazado claro a ver quién es el más machote el más fuerte el que más caza y eso vale más liga más y se reproduce más claro bueno, es una interpretación como otras posibles y cuando está puesto en una zagalla bueno es verdad que mujeres que estarían casi siempre embarazadas o con un niño encima no van a ir a cazar irían luego a carroñar a despiezar la pieza pero sí parece razonable que los artilugios guerreros digamos pues estadísticamente fuesen más de varones ¿verdad? y lo mismo pescando pues es más que probable que esos arpones que también tienen sus incisiones pues fuesen marcas de pesca por analogía con las marcas de caza ¿verdad? bueno, pues esto está muy bien pero nos encontramos en los libros de historia de matemática con otras piezas que no son útiles por ejemplo este creo que es un antiguo en Peroneo de Lobo se encontró en Moravia desde hace unos 30.000 años 25.000 y es el que primero se estudió pero claro tenemos un problema ¿aquí hay continuidades? ¿o tenemos una alegría porque sí que las hay y no hay discontinuidades tan graves? y esa es la clave aquí había continuidades pero aquí también porque esta forma de registrar de hacer en un objeto portable una serie de muescas se ha mantenido en todos los pueblos lo que se llama las tarjas en inglés talis digamos las poblaciones ágrafas las poblaciones analfabetas pues han registrado las cantidades cuando se han metido en la cárcel ¿qué habéis hecho? pues en las paredes habéis hecho rayas una, dos, tres, cuatro, cinco diez ¿no? y cuando jugáis a las cartas ¿qué hacéis? pues una, dos, tres, cuatro, cinco bueno, pues esta idea se mantuvo en el Royal Treasury Británico que son muy conservadores hasta principios del siglo XIX hasta claro que esto ardía que no veas y entonces pues ya lo pasaron a otras formas de registro ¿no? eran como facturas tenía el, digamos el banco te daba una de las piezas y tú te llevabas otra simétrica casaban cuando salían de allí y cuando volvías a devolver el dinero pues las volvías a casar y devolvías el dinero que te prestaban ¿no? entonces eran distintas formas de registrar con los distintos grosores distintas distancias pues distintas cuantías el sistema de tarjas se ha estado utilizando por todas las partes bien pues el primer hueso que se encontró fue ese que veis a la izquierda es siempre el mismo es siempre el mismo lo único que pasa es que oye pues que está muy bien situado porque tiene un montón de muescas con dos marcas en el centro ¿y cuántas tiene? ¿cuántas muescas tiene? había más de 30 pues 60 ¿verdad? casi tiene 30 ¿hasta aquí? múltiplo de 5 25 hasta aquí también múltiplo de 5 cuando lo estudió Carl Absalom en los años 30 pues se vino arriba y dijo no y las marcas están agrupadas de 5 en 5 y en los libros yo he visto esto ¿cómo que están agrupadas de 5 en 5? van todas seguidas con dos marcas aquí entonces conviene pues no aunque digan los libros lo que digan mira la pieza y cuenta entonces hay 30 para acá y 25 para allá en cualquier caso múltiplo de 5 pues es mucha casualidad ¿verdad? tiene toda la pinta y dije no que no es casualidad y por eso es el hueso que normalmente aparecía en todos los libros es el libro digamos que si tienes que escribir ese capítulo de matemáticas de la prehistoria tienes que fundar en algo pues lo haces así claro a medida que se han ido encontrando más piezas y se ha ido dando una interpretación matemática a más pues ya tenemos la historia universal de las cifras Bifra que tiene casi 2000 páginas que empieza pues con muchos más huesos con mucho más registro de este tipo e incluso se encuentran cosas maravillosas como este de toro en Francia en Brasse en Puy no encontró una foto original solo el estudio que hace Bifra y entonces decimos bueno pues vale ha hecho rayas si ya pero que rayas estáis viendo es que hay una raya tres rayas cinco rayas siete rayas y nueve rayas pues que casualidad ¿no? que casualidad porque a mí me parece que eso ahora y entonces eran los números digamos impares ¿no? entre el uno y el diez ¿verdad? bueno pues efectivamente si ponemos nuestras cifras nuestros gravatos nuestros símbolos para registrar exactamente lo mismo el concepto es el mismo si el concepto no está ahí el concepto está ahí el concepto es el mismo el concepto tres siete cinco uno está solo aquí y lo podemos representar así lo podemos o podemos poner la palabra uno TRE tres veinticinco pero el concepto solo está en nuestra cabeza lo podemos representar de distintas maneras pero el concepto es solo uno ¿verdad? pero claro encontramos que oye están puestos de una manera casual ¿o no? porque nueve menos siete lo mismo que cinco menos tres es igual a dos oye es que tres más nueve lo mismo que cinco más siete es igual a doce es decir que jugando así jugando asado encontramos muchas propiedades matemáticas implícitas ¿esto está mal en la cabeza de quién hizo esto? pues no lo sabemos pero tiene toda la pinta de que sí que no se han puesto por casualidad esas marcas ¿verdad? bueno pues esta idea es la que a base de encontrar piezas los arqueólogos arqueomatemáticos pues van descubriendo y nos encontramos como esta placa de Tai por ejemplo en homóplato de cierva que digamos es la superficie ósea más plana que tienen los mamíferos y por eso se utiliza en general cuando se quiere decorar algo pues un dibujo una escena o un recuento o la persona estaba eso compulsiva y venga a hacer rayitas o estaba contando algo entonces en las revistas profesionales pues ya se entiende que aquí había un registro calendárico que lo que están contándose son días es decir la comunidad científica los profesionales entienden que eso es lo que está aquí el recuento del tiempo no entienden interpretaciones matemáticas de piezas como esta bramadera ¿qué es una bramadera? es un instrumento musical muy primitivo lo que tiene que hacer es bramar una bramadera churinga tiene un agujero metemos un cordel por el agujero y entonces va a tener dos movimientos circulares vamos a trenzar la cuerda como el secapelos que siempre se nos trenza el cable del secapelos ¿verdad? entonces va a tener dos movimientos se va a ir destensando destrenzando y al mismo tiempo lo vamos a hacer girar alrededor de la cabeza con lo cual va a estar zumbando va a hacer ruido bueno para que zumbe no hace falta decorarlo y sin embargo esta bramadera en la gauche en Francia pues está decorada ¿y cómo la han decorado? pues los que hacen las réplicas porque esta es la réplica dicen pues ya está y los que hacen el calco pues estos son dibujos rectángulos muy bien no, vamos a ver hay mucha más matemática implícita en esta no hay ningún hueso que tenga esta forma de nuevo homóplato de cierva pues transformar un homóplato de cierva en esta pieza que tiene dos ejes de simetría uno longitudinal y otro transversal lleva un tiempo y en la cabeza tienes que tener la idea más o menos clara y luego hay que empezar a decorarla que no va a zumbar más ni menos porque la decores es decir que la persona que ha hecho esto tenía tiempo ganas de decorar matemáticamente ¿y por qué? pues porque cuando se ve la pieza original no hay rectángulos lo que hay son colecciones de cinco rayas horizontales cinco verticales es decir trazos alternativamente ortogonales que se van repitiendo menos el último que se queda en cuatro esto por supuesto es artístico pero la persona que ha hecho esto ha contado para hacerlo y luego a partir de este eje de simetría ha decorado a un lado y al otro de la pieza más o menos hay diez rayitas encima hay diez rayitas debajo de cada una de ellas es decir que de alguna manera ha intentado que haya cinco en la zona de los cinco y en la zona de estos cinco horizontales haya diez ha contado esto es inútil esto no sirve para nada esto es placer intelectual placer contable mucho más interesante que un animalito que ya estamos viendo lo que estamos registrando aquí es de una potencia conceptual mucho mayor bueno este tipo de piezas han dado lugar a lo que yo llamo la cota marcha y que tenéis un panel dedicado a ello que es la persona que más ha escrito sobre estas cosas y sobre todo que más ha conseguido que le publiquen sobre estas cosas porque claro esto es todo elucubraciones por más que pongamos mucho entusiasmo no tenemos a los prehistóricos o prehistóricas para que nos digan qué es lo que estaban registrando bueno pues aquí tenemos en el abrigo Blanchard encontró esta placa Denfer que es el nombre que se suele dar tiene un tamaño pues más o menos como esto un poco más grueso no es más grande y tiene pues de nuevo en los bordes pues marcas hechas con un raspador y en el centro pues esto que veis aquí entonces Alexander Marshall cogió un microscopio en los años 60 y se puso y ya lo publicó en los años 70 72 más o menos a ver qué es lo que había ahí y entonces vio que había 69 incisiones que tienen distintas profundidades que tienen distintos grosores es decir que se han hecho que se han hecho no todos seguidos sino que se han ido haciendo es decir día a día y entonces él plantea después de hacer ese estudio una interpretación de fases lunares es decir que lo que está representado es empiezo el cuento luego luna nueva luna creciente llena menguante nueva y así en distintos ciclos estudiando la profundidad de cada uno de los de los incisiones es que gracias a ese estudio con microscopio la crítica que yo le hago es que si para ver el mensaje tengo que tener un microscopio pues entonces el prehistórico que estaba grabando esto en fin no estaba tan clara la cosa claro porque tú lo que quieres es que el mensaje quede para que el otro lo vea y no va a tener un microscopio hace 15.000 años obviamente pero lo que sí está claro es que esto se ha generalizado y muchos prehistoriadores lo que están haciendo es buscar más piezas que tengan cosas similares y por supuesto una vez que esto en los años 70 se publicó pues en los capítulos de historia de la matemática en la prehistoria que se han ido publicando en los libros de los años 90 2000 etcétera pues ya esta interpretación de Marschach de fases lunares en esa placa pues se han ido también integrando esta sería digamos la cota Marschach es el que más el investigador que más ha conseguido interpretar asumir que está presente esta parte matemática en el arte y en más ha conseguido que se haga muy bien pero aquí hay un error probablemente de base casi todos los aquí presentes se creen que son europeos y casi todos se creerán que son blancos estáis muy equivocados esto de intentar encontrar el arte en Europa desde hace 20.000 años 25.000 años entre blancos que llegan aquí y que se vuelven listos cuando llegan a Europa porque hasta antes no lo eran es un error brutal de eurocentrismo que nos convierte unos catetos impresionantes porque sois negros y negras y yo también y somos africanos y africanas porque nuestra especie es africana no es europea y llegó aquí antes de ayer bueno vamos a ver estábamos hablando del registro simbólico ¿verdad? el título que le hemos puesto a este apartado es bueno lenguaje simbólico escritura en el paleolítico superior no europeo porque es que ¿qué hacemos hablando de Europa? si nuestra especie llegó aquí antes de ayer bueno ahora lo vemos vamos para allá total que hemos visto que esto que no es Europa esto es Asia próximo oriente pero es Asia Egipto no es Europa es África ha tenido continuidades y todo lo anterior pues discontinuidades todos los prehistoriadores europeos entienden cuando analizan por ejemplo el arte en la cornisa cantábrica que tienen que mirar de otra manera al arte portable porque ese sí arte mueble paleolítico de Cantabria de Asturias del País Vasco de Francia del Pirineo etcétera en realidad constituye el soporte para un lenguaje que todavía no sabemos cuál es pero está representándose simbólicamente luego vamos a llamar escritura una canadiense una investigadora canadiense Genevieve von Pressinger pues hizo su tesina luego la tesis estudiando no el arte mueble sino el arte parietal es decir qué símbolos abstractos se repetían de una cueva a otra a otra a otra en Francia y bueno vale vente para España bueno también vino a España ella escribió un libro sobre eso pero en cualquier caso requería una investigación más profunda bueno nosotros en el año 10 toda esta exposición yo la concebí ya hace años trabajando con Enrique Silván falleció el año pasado vivía aquí en La Ponderosa Manuel Martín Loeches trabajamos Manuel Martín Loeches catedrático de psicobiología y está en 4 en Nuevo Milenio todo el día esa es una figura bueno esto lo podéis descargar y como queríamos que publicase en el artículo aunque el artículo no va exactamente de esto sino vamos a destacar piezas africanas sobre todo pero vamos a para que nos lo publiquen hablar de esto prehistoria de la matemática y mente moderna el pensamiento matemático y el pensamiento recursivo en el paleolítico franco-cantábrico que es lo habitual Francia Perineo y la cornisa cantábrica ya pero no era de esto no era de esto yo estuve trabajando en el año 11-12 con Jill Cook la directora de prehistoria del museo británico también allí en Londres y preparó para el 12-13 una exposición y lo llamó Ice Age Art la llegada de la mente moderna a Europa como si la mente moderna no hubiese llegado a un cuerpo moderno claro y de donde ha venido os ha vuelto inteligente al llegar a Europa claro la clave era esa no ya eran inteligentes antes y de hecho los antropólogos que estudian estas cosas sobre todo desde la perspectiva genética ya nos lo explican todos los humanos procedemos del norte de Botswana que no está en Europa eso está en África y además es el mismo periódico que cojamos es el mismo país y a veces ya tienen que contárnoslo es que no tiene sentido hablar de razas es que es absurdo hablar de razas somos la especie homo sapiens y déjate de tonterías claro que sí pero es que además yo cuando cuento esto en Londres y les digo a las británicas rubitas que están en la primera fila señoras que este señor británico hibrida con esta señora y su descendencia es fértil porque son la misma especie porque somos tenemos las mismas capacidades se ponen amarillas verdes le dan patatú claro pero como van a pensar que su marido va a hibridar con una africana pero los españoles en general no tenemos ningún problema somos mestizos todos la cantidad de gente que ha estado antes que nosotros para constituir lo que somos los españoles hoy y además hemos mestizado allá donde hemos ido sin ningún problema claro que somos la misma especie hombre y mujer de donde sea origen australiano inuit quechua y mara bosquimano da lo mismo hombre y mujer hibridan su descendencia es fértil porque somos la misma especie en realidad porque cuando nuestra especie salió se comió a todas las demás especies a todas pero que quiere decir esto si un bosquimano descendiente de africanos que nunca han salido de áfrica un aborigen australiano un quechua un aymara o un nórdico descendientes de africanos que si salieron son la misma especie porque hibridan y su descendencia es fértil y además son igual de inteligentes porque cualquier africano sometido a un sistema educativo adecuado pues lo hacemos catedrático de física teórica sin ningún problema no son menos listos estos gestos que estos gestos de aquí da igual somos todos igual de listos o sea que somos todos igual de listos los descendientes de los que salieron de áfrica y los descendientes de los que no y somos la misma especie porque efectivamente hibridamos entonces para mí tiene toda la pinta que esas cualidades esas capacidades intelectuales que teníamos cuando salimos la debíamos tener antes de salir porque si no ya me contarás es decir que son ingredientes constitutivos de nuestra especie que lo que caracteriza a nuestra especie son esas capacidades intelectuales que tenían cuando surgió nuestra especie donde sea y ya irán precisando incluso en fechas porque parece que ya no son 200.000 sino dicen que 300.000 pero da igual somos africanos éramos negros y unos se han ablanqueado como nos decían de niños otros se han aceitunado que tontería ¿verdad? pero bueno pues se decían achorradas cuando éramos niños ¿verdad? somos la misma especie somos africanos y por tanto ¿dónde hay que buscar? pues en África si aquí llegamos hace 35.000 40.000 años donde hay que buscar es en África y eso es lo que se está haciendo en Sudáfrica en la Cuba Border pues ya se empiezan a encontrar piezas esto los optimistas dicen 100.000 los pesimistas 7.000 70.000 perdón pero tenemos un ocre óxido de hierro con unos trazos geométricos no más y bueno esto puede ser casualidad o puede ser algo pues trabajado ¿no? hacemos los calcos y bueno pues ve que efectivamente está hecho y no es casual ahora puede ser que estuviésemos rascando para sacar pigmento y luego pintarnos de rojo bueno pues podría ser ¿no? pero sobre todo nos encontramos pues eso el hueso de bombo ¿cuántas muescas tiene el hueso de bombo? ¿cuántas? pues tiene 29 pero es que está rota entonces claro está rota por aquí le puede es razonable pensar que le falta porque solo hay 29 pero este peroné de babuino pues tiene sitio para un poquito más si se reconstruyese la pieza pues cabe uno más 30 y esto tiene sentido porque se han encontrado por ejemplo en Papua Nueva Guinea como nos cuenta Josifra huesos con 30 muescas para llevar rituales contables para ceremonias cada 30 claro pero ¿cómo son los calendarios de todos los pueblos? de todas las civilizaciones pues en torno a los 30 días porque en realidad se intenta utilizar la lunación de 29,5300 lo que sea como referencia claro esto lo encontramos en todas las partes bien pero este no es el hueso más importante el hueso de bombo el más importante es el hueso Aishango también tenéis un panel entero dedicado al hueso Aishango que es el que ya ahora sí nuclea ese capítulo de matemática en la prehistoria de todos los libros de historia de la matemática y lo tenemos en el museo de Bruselas en el museo de ciencias naturales de Bruselas claro a Bruselas van políticos empresarios y demás tienen muy poquito tiempo para visitar entonces les han hecho una zona de milestones de hitos 10 piezas extraordinarias que no se puede perder nadie y entre ellas está el hueso Aishango el tamaño es este más o menos es un dedo tiene un botoncito le damos para que gire ¿y por qué queremos que gire? pues queremos que gire porque la explicación que tiene ahí hay que ir contándola poco a poco pero hay que verla ¿verdad? tenemos paneles que ahora vamos a ver qué dicen y tenemos la pieza es la misma pieza pero solo tiene rayas ¿de acuerdo? solo tiene rayas pero ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿qué tiene eso ahí registrado simbólicamente? bueno pues si esa superficie de nuevo cilíndrica la ponemos en plano y transformamos esas grafías esos símbolos en nuestras cifras habituales pues veríamos que en una de las columnas hay 11 están agrupadas 11 rayitas en otra 21 en otra 19 y en otra 9 porque hay una separación entre los grupos pero hombre pues 11 es 10 más 1 21 es 20 más 1 19 es 20 menos 1 y 9 es 10 menos 1 10 y 20 dedos anda pues esta persona es divertida y en vez de poner 10 y 20 pues pone 10 más 1 10 menos 1 bueno vale seguimos ¿qué tenemos en la columna central? pues parece que se ven distinguidas agrupadas 3 rayas 6 rayas 4 rayas 8 rayas 10 5 5 y luego ya parece que son 7 entonces no solo los europeos tenemos nuestras patologías con eurocentrismo los africanos ya también ya se están haciendo están evolucionando mucho en ese sentido también entonces ¿cómo se multiplica en Egipto de los faraones? los egipcios no tenían un sistema posicional tenían un sistema aditivo y por tanto lo que saben hacer es sumar y lo más sencillo próximo a la multiplicación es duplicar sumas una cosa consigo mismo pues lo duplicas claro entonces analizando cómo multiplicaban en Egipto hacían eso duplicaciones ¿y qué tenemos aquí? y Xango está a las orillas del lago Edward fuentes del Nilo pues ya está otra patología no solo eurocentrismo panafricanismo y lo ponen por escrito en África ya teníamos una tradición contable matemática desde el paleolítico superior y los maestros de Xango río abajo acabaron esto dicen ahora ya que es de hace 20.000 años el Egipto los faraones sumando hace 5.000 no da igual aunque hay una discontinuidad y un montón de miles de años no pasa nada ya la construiremos la continuidad porque los Xangos enseñaron se fueron con las canoas río abajo saltando las cataratas a enseñarle a la gente del valle pues cómo multiplicar por duplicaciones bueno pues esto no es que lo diga yo ahora lo vamos a leer que lo dicen ¿no? como posibilidad pero vamos con la tercera columna a ver ¿os acordáis de vuestra secundaria? ¿quiénes son 11, 13, 17 y 19? venga ya fuera de la sala hombre ¿cómo van a ser números primos? si estamos en el paralítico superior tendrían que tener un algoritmo de la división etcétera es imposible bueno pues todo esto es lo que viene aquí 10 centímetros de oscura matemática nos cuenta como Jane de Heisselin lo contamos ahí en el panel toda la historia pues se encuentra ¿no? como las tres columnas contienen 60, 48 y 60 incisiones qué casualidad que son todas múltiplos de 12 y además sus agrupaciones sugieren multiplicación por duplicación porque tenemos 3, 3, 6 4, 4, 8 5, 5, 10 y además están los números primos 11, 13, 17 y 19 y además como tenemos 10 más 1 10 menos 1 20 más 1 pues esta persona tenía un sistema de numeración decimal en su cabeza por supuesto ¿no? bueno todo esto está y además son los maestros de los matemáticos faraónicos todo esto está puesto ahí pero ¿por qué está puesto ahí? porque en este libro que veis ahí Jane de Heisselin 120 páginas lo pone y porque en el año esto en el año 58 59 y en el año 60 61 se publica en Scientific American y por tanto está publicado en revistas de prestigio y tenemos derecho los historiadores de la matemática a repetirlo en nuestras conferencias o en nuestros libros de texto todo eso está ahí por eso en las ediciones posteriores pues ya el hueso que os ponía antes de Moravia muy bien sí se considera pero claro pudiendo poner todo esto que os he contado pues llenamos el capítulo mucho mejor bueno como lo lleváis chicas porque habíais venido a lo que habíais venido y ellos os acompañan porque dicen a ver a ver si me convencen bueno pues vamos a ver qué pasa aquí yo no me he inventado la pregunta o bueno como pregunta me la he inventado yo porque Claudia Zaslaski en este newsletter y en otro anterior el del grupo internacional de etnomatemática lo había dicho pero afirmándolo las mujeres fueron los primeros matemáticos es decir que ella lo planteó afirmando y yo digo bueno chica a ver en qué te basas y entonces ella iba recordando que efectivamente el hueso y shango tenía unas peculiaridades tenía 60 60 múltiplos de 12 y se hacía esa pregunta quien sino una mujer llevando un registro de sus ciclos necesitaría un calendario lunar fresnerillas cuando levé esta pregunta encontré que probablemente las mujeres fueron las primeras agricultoras ya pero eso estamos hablando del neolítico Claudia yo estoy hablando del paleolítico hay muchos miles de años entre medias y lo dejaba como así pero en quién se basaba ella bueno en realidad recurría a un bueno pues un digamos un pionero de los estudios de género de las visiones que hoy parece que están pero que ya tienen muchos años que lo tenéis y como nos contaba pues estas ideas ¿no? las tendríamos que posiblemente quien sino mirando en el pasado bueno todo esto está muy bien pero ¿a qué te estás basando? ¿me quieres contar qué es lo que subyace a lo que estás diciendo? bueno pues lo que subyace es que para Claudia lo que había en el Wosishango en realidad eran un calendario lunar decía Alexander Marschak y para Claudia lo que hay es un calendario menstrual ¿eh? ¿ah? 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 a ver si aquí hay 60 y aquí hay 60 y aquí hay 48 ¿qué cuesta? como la gente no cuenta venga vamos a contar nosotros no tenéis pereza contamos venga vamos a contar tenemos 60 que son 30 más 30 pero ¿dónde está el 28? pues le quitamos 4 y lo guardamos y a este 60 le quitamos otros 4 y lo guardamos ¿cuánto me han quedado? 56 ¿y cuánto es 56? ah 28 más 28 tenía 4 por aquí 4 por aquí se los sumo al 48 ¿cuánto me sale? 56 otra vez luego efectivamente hay 6 ciclos de 28 días no son 6 meses lunares son 6 meses llamémoslo así menstruales y yo claro cuando leo esto analizo a ver qué es lo que quieren decir porque nadie lo pone digo a ver a ver a ver esto esto requiere mucho más estudio porque claro tú puedes publicar en la revista maternidad por supuesto los ciclos naturales de la menstruación han jugado un papel en el recuento pero en base a qué y entonces dije bueno pues tengo tarea porque esto es de los años 90 para llegar a esto que estáis viendo aquí han pasado 30 años de estar estudiando estar buscando piezas en museos en libros para poder construir esto no se puede solamente decir qué posiblemente fue sino vamos a intentar corroborar lo que bauticé en 2010 como la conjetura Zaslaski y si miráis en Wikipedia hoy Claudia Zaslaski pues en Wikipedia no sé quién lo ha escrito pues destaca la conjetura Zaslaski que las mujeres fueron las primeras en registrar el pensamiento y entonces nos ponemos a buscar y nos vamos a lo que conserva el Museo Británico del espolio en Francia y nos encontramos con este colgante porque claro de todo el arte portable las puntas de azagaya o arpón son útiles pero estos son colgantes es decir lo voy a llevar conmigo esto es mucho más importante cuántas muescas tenemos aquí pues si juntamos las dos que pueden faltar por aquí 30 más 30 en el colgante de Morín que está en la cueva bueno en el museo cuántas muescas tenemos por aquí pues tenemos 30 otra vez anda nos vamos al Museo de Arqueología y Puebla de Italia con caninos atróficos de ciervo que han encontrado en la cueva de la Garma en distintos estratos en la estatua K en la estatua L están muy deteriorados pero tienen acercándose alguno más tenían que tener también en torno a 30 aquí lo tenéis más grande el colgante de Morín que ese es evidente ¿verdad? y aquí tenéis colgantes de la Garma en distintos estratos que los estáis viendo pues sumamos por aquí o nos van a salir 30 aquí faltan pero se abrí más o menos también en torno a 30 están sueltos ¿eh? uno es estrato L otro K puede haber miles de años entre ellos por lo menos cientos es decir que cuando vemos los colgantes y están decorados tienen este tipo de registro como las tarjas entonces claro cuando se hacen incluso tesis doctorales sobre esto como Álvarez Fernández de los meses de Salamanca pues llegar a conclusiones pero simplemente formales sin entrar en qué es lo que se está registrando e incluso llega a haber pues que alguna de las piezas tiene exactamente 28 no en torno a 30 sino 28 el entusiasmo es tal entre los prehistoriadores que quieren ver colgantes incluso donde no hay colgantes porque ponen aquí el agujero en un lateral no hombre el agujero estará aquí no va a estar en un lateral por ahí pues no vas a poder colgar nada intentando encontrar está tan deteriorado que no se sabría cuántos cuántos podía haber pero tú ves más o menos los que hay por aquí y los que hay por aquí oye pues que también con la pieza más o menos completa pues también tendría entornatinta y esto ya serían dos en distintas miradas ¿no? bien entonces claro esto hace que no solo tengamos que ir a las cuevas a ver las cosas de otra manera sino los museos que es mucho más fácil también porque cuando nos hablan de los bastones de mando nos hablan de estas piezas faliformes de las que buscamos como siempre pues una cabeza de cierva o lo que corresponda que ya lo vemos que eso no es lo interesante no me hagas todo este rollo de descripción que me olvides de eso que yo lo que quiero ver es esto que está ahí ¿cuántas rayas crees que hay ahí arriba? no, treinta exactamente pero que ni se molestan en contarlo en el catálogo no se molestan en contarlo molestémonos porque no es casualidad y claro esta perspectiva ya nos hace ver cosas distintas cuando vemos las manos no son manos de hombre el tamaño no es de hombre o son de mujer manos al negativo o son de mujer o son de niño estos son ingredientes que se van sumando bueno pero al fin y al cabo la mujer puso la mano y el hombre sopló probablemente puede ser no digamos que no que vamos a tener que ir a otro campo el de la biología biólogos evolucionistas se ponen a estudiar una peculiaridad de nuestra especie y de muy pocos mamíferos más que es lo que llaman el altruismo de especie la selección de parentesco etc en síntesis está claro que parece que uno quiere que sus genes se trasladen a las siguientes generaciones pero a veces para que el grupo sobreviva más que que tú te reproduzcas lo importante es que las crías llamémosle así del grupo sobrevivan entonces ese egoísmo sexual del individuo a veces se supera y piensan los biólogos que es una adaptación biológica con esa condición que tenemos los humanos del altruismo yo me sacrifico no tengo descendencia para que tus hijos lleguen a edad adulta esto incluso han conseguido o creen ellos hasta matematizarlo no me puedo entretener pero lo que sí podemos es concretarlo la hipótesis de la abuela porque en nuestra especie las mujeres alcanzan la edad adulta menopáusica y siguen siendo útiles durante muchos años para que sus hijas sus sobrinas saquen adelante unos hijos que si ellas tuvieran esa descendencia no verían llegar a edad adulta porque ellas fallecerían antes de que esas criaturas llegasen a poder sobrevivir bueno pues esto es lo que se llama la hipótesis de la abuela una adaptación biológica que hace que esa experiencia de esas madres que saben lo que es parir que saben que tienen mucha sabiduría van a hacer que el clan la familia sobreviva porque si ellas siguiesen siendo fértiles y tuviesen esos hijos aparte de un gasto de energía de poner en riesgo su vida y de que se pierda su sabiduría no serviría para nada porque sus niños no verían llegar a la edad adulta con ellas bueno esto es lo que se llama normalmente eso la hipótesis de la abuela bueno pues todo esto reunido es lo que nos hace al núcleo de esta exposición y de esta conferencia con este título tan poético alta miras nombre de mujer y matemática también porque si los polícromos los pintó pero los pintó un hombre es muy difícil de saber desde luego esa postura las que habéis sido madres y habéis cargado con un niño de 4, 5, 6, 7 kilos eso es imposible después de un rato estáis con una riñonada que no puede ser es decir una madre lactando o cuando todavía con el niño lactante no va a hacer eso una abuela sí una abuela sí lo puede hacer pero esa madre tiene otras cosas que hacer claro eso es una idea pero la idea clave está aquí en la abuela no hay un colgante en el yacimiento de Altamira se encontró un conjunto de 4 colgantes que habían pasado totalmente desapercibidos como veremos después en la vitrina solutrense superior 18.500 años hace aparecían perforadores puntas no sé con un conjunto de colgantes en hueso y oides de caballo yo vi esto y dije no 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 y lo contamos en el artículo que os he enseñado que podéis descargar y se lo contamos al director del museo de Altamira José Antonio Lasieras y alucinó no hay no hay ni un solo libro ni corcho ni barandiaranés ni los popes del estudio del arte mueble paleolítico que hayan visto lo que has visto tú esto tenemos que trabajarlo y tenemos que cambiar el diseño expositivo en torno a esas piezas el pobre José Antonio murió en un accidente dos años después y no lo pudimos hacer pero eso es una realidad esas piezas son singulares como veis ahí Breu y Lobermayer en el estudio de los años 30 de la ciudad de Altamira pues los estudiaron y los destacaron y solamente pudieron decir colgantes perforados de marfil no son marfil son hueso y hoy desde caballo ahora veremos pero no pudieron decir más barandiarán hace el catálogo de todo el arte mueble paleolítico de la cornisa cantábica muy bien y lo único que hace es ponerle nombres Altamira 12 Altamira 13 14 y 15 pero no nos dice que hay ahí cuando se organiza en Francia una exposición en la localidad que da nombre a ese periodo solutrense ahí ya saben descubren básicamente que es hueso y hoy desde caballo pero no nos dicen nada de lo que hay ahí cuando Álvarez Fernández escribe su tesis sobre todos los objetos colgantes no, simplemente nos dice en qué consisten huesos y hoy desde caballo y cómo pudieron sacar a esta parte caballos o cabeza de cabra lo que sea y estas piezas pero esas piezas la que ha destacado Google para decorar la visita virtual a Altamira y por qué se han equivocado y no nos han leído poniendo nada más una si la clave es que no es una es que son cuatro y cuatro que en realidad son ocho unidades de expresión simbólica es decir que alguien ha cogido varios huesos y hoy desde caballo que es la nuez del caballo y los ha despiezado porque en su cabeza tenía un concepto un concepto que ahora veremos cuál puede ser que va a plasmar en ocho unidades es decir un concepto en ocho subconceptos y ese concepto se va a decorar va a cogerse una pieza y se van a marcar y cuando has terminado de marcar y esto no se marca máquina es una es dos es tres es cuatro y cuando tengo una determinada cantidad dejo de marcar y paso a marcar la otra cara y eso lo sabemos porque quedó inconclusa por la razón que sea la persona falleció se murió lo que fuese y cuántas muescas tiene cada una de esas unidades de expresión simbólica en torno a 30 en torno a 30 muescas mujeres de la sala qué varón del solutrense o del siglo XXI creéis que iba a dedicar el tiempo a despiezar cuatro caballos para sacarles el hueso y hoy despiezarlo y empezar a hacer una rayita dos rayitas tres rayitas y cuando tengo 30 paso otra cara y otra rayita y otra rayita ¿a cuántos compañeros de clase veíais en el instituto con un calendario poniendo rayitas a ver como si sí o si no? no, los que estaban sí lo hacían pero eso era porque estaban en la cárcel pues efectivamente eso es dicho por los psicólogos una manifestación de pensamiento recursivo un concepto dentro de otro concepto esto desde la perspectiva del concepto de número natural es la manifestación de esa capacidad que tenemos sapiens que Neandertal probablemente no tenía por ejemplo de construir oraciones subordinadas dentro de una oración principal o de identificar el concepto de número natural ordinal primero, segundo, tercero cuando tengo el 30 30 cardinal hoy qué día es el 10 decimos, ¿verdad? en inglés no se dice el 10 porque no se dice el cardinal del conjunto de días transcurridos sino en el orden en el que estamos sería el 10 el décimo día del mes de febrero esa es una capacidad que solo tiene sapiens identifica la ordinalidad con la cardinalidad al concepto de número todo esto invitaba a hacer esa observación Claudia probablemente tenía razón probablemente Claudia Zaslaski pero no pensó así porque no conocía estas piezas porque nadie se atreve a decir lo que yo digo sobre esas piezas estas piezas tiene toda la pinta que digamos reúnen esa sabiduría probablemente de esa abuela que sabe lo que dura un embarazo un embarazo desde que se constata la primera falta hasta que te vas a poner de parto niña van a pasar más o menos ocho meses constatación cuenta ocho meses y estás de preparada porque en cualquier momento te vas a poner de parto si pones de parto en el siglo XXI tiene sus riesgos no os cuento en el solutrense es de vida o muerte saber cuando la niña va a parir lo sabe la abuela o le puede enseñar porque ella lo ha experimentado en su propio cuerpo y lo ha podido poner en correspondencia con lunaciones dos ciclos naturales prácticamente superponibles el concepto solo está aquí por supuesto el concepto lunación el concepto mes pero se puede materializar en rayas y lo estamos viendo en el cielo todas las noches que no estén nubosas bueno pues esta es digamos la realidad que le convenció a las matronas a la asociación española de matronas y que me pidieron que les contase en su congreso nacional de cada dos años y así lo llamamos altamiras nombre de mujer y probablemente era pues una matrona una abuela la que para ayudar al parto concibiese esos cuatro colgantes esas ocho unidades de expresión simbólica bueno esto es realmente lo que pretendíamos esto es lo que José Antonio quiso poner y esto es lo que Enrique Silva mi compañero en todas estas cosas me ayudó a configurar y falleció el año pasado y nos permitía tener esta alegría de venir aquí a su pueblo a contar ¿verdad? porque este es el punto se rompió la continuidad y no tenemos el testimonio para reconstruirlo pero es bastante razonable que esto sucediera así que las primeras mujeres o que las mujeres fueran las primeras en registrar esta digamos concepción mucho más profunda que he cazado una cabra he cazado otra cabra una cierva otra cierva en las marcas de caza de los instrumentos de los varones pero los profesores tenemos que dar algo más entonces a mí empezar con este cuadro como empezamos me decía que sí algo más tienes que poner porque a la palabra historia pues se le podían poner más prefijos aparte de pre porque claro es decir que desde que nace la escritura hasta el Big Bang o desde el Big Bang hasta aquí es todo el mismo periodo cuando hay sapiens y neandertales o otras especies del género homo que no tienen nada que ver con la nuestra que nos comimos todas a medida que estuvimos saliendo de África pues me parecía que había que reivindicar la palabra otro prefijo que es pronto si vamos al Museo Arqueológico Nacional nos encontramos que prehistoria lo sitúan pues más o menos desde que en la zona euroasiática tenemos del género homo anda hasta un determinado momento en torno a los 850 la del hierro donde en la península ibérica hay pueblos ágrafos es decir que no escriben cuando en el contexto mediterráneo fenicios griegos después romanos escriben vamos a tener escritura ibérica en algún momento por aquí que no hemos descifrado porque han aprendido de estas culturas ágrafas que nos han colonizado cuando subimos bueno seguimos girando pues esa propia historia en realidad dura nada como veis nada muy poquito tiempo 7 siglos 6 siglos 8 siglos es decir tenemos dos prefijos de antelación pre y proto y vamos a despilfarrar uno para 5 o 6 siglos y además con ese eurocentrismo que ya es de un papanatismo absoluto que solo sirve para la península ibérica y para Francia pues vaya categoría universal o sea tenemos dos prefijos y vamos a hacerlo solo para nosotros y en China en América eso no sirve por favor bueno cuando subimos a la primera planta las novedades del nuevo milenio es la proto historia esto sin nada miramos wikipedia para no me llaméis pedante ¿a qué le llaman proto historia? pues le llaman proto historia precisamente eso según los franceses según los españoles lo que pasa en Europa ¿no? eso y por último interpretación aquellas sociedades que se encontraban en la transición hacia una escritura o cultura escrita o formación de estado en Europa la edad de los metales en el resto del mundo bueno eso ya ni sabríamos esto es inaceptable la exposición el último panel termina con estas ideas precisamente nuestra especie es africana que ya está bien de mirarse el ombligo como si fuésemos europeos que somos todos la misma especie que todos somos igual de intereses es decir que lo que tenemos que hacer es buscar esas formas de registro en otras zonas cuanto más lejos de Europa mejor y Genevieve Rompelsinger ha encontrado estos garabatos que se repiten en todas partes América del Sur América del Norte Europa África Asia Oceanía conjeturando si no habría habido un lenguaje y si hay un lenguaje común me refiero un lenguaje simbólico común que está en todas partes con los descendientes que lo usan los descendientes de los que no salieron y los descendientes de los que salieron ¿dónde estaría ese lenguaje originalmente? ¿en Europa? en África claro hay que completar las discontinuidades claro que hay que ir completándolas y sobre todo hay que abrir los ojos y dejarse de buscar cosas en los yacimientos de España que están muy bien o de Francia e irse a África a investigar un poquito más ¿habría un lenguaje simbólico común? habría estaría ese lenguaje simbólico común en el origen de la especie porque las capacidades estaban ¿a qué hemos llamado historia? a la posibilidad de escribir ¿quién puede escribir? solo sapiens neandertalensis no tenía esa capacidad de escribir entonces ¿no es esa capacidad un ingrediente constitutivo de nuestra especie? ¿no podemos completar un poquito este esquema tan primitivo? pues esa es la propuesta con la que termina la exposición ¿por qué no llamamos prehistoria al periodo evolutivo desde la aparición del género homo hasta que aparece nuestra especie que es la única que escribe y estamos hablando de historia 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 pongámosle prefijo o no si nuestra especie es la única que escribe bueno del género homo hasta que aparece nuestra especie llamémosle prehistoria si nuestra especie es la única que escribe y es una cuestión de tiempo que retrocediendo encontremos manifestaciones de escritura más allá de Sumer o de Egipto ¿por qué no llamamos protohistoria al periodo entre que aparece nuestra especie que es la única que escribe y el momento que por supuesto es diferente en cada lugar del mundo pero esta categorización sirve para todas partes del mundo en que nuestros congéneres empezaron a escribir y llamemos historia al periodo que es diferente también en cada lugar del mundo porque llamó mami siguen viviendo en la prehistoria desde que nuestros congéneres empezaron a escribir hasta el presente bueno eso es lo que tenemos que hacer los profesores investigar consideraciones en revistas en libros y traerle a la sociedad también en este caso a Matalpino pues el fruto de nuestras investigaciones compartir con vosotros que al fin y al cabo nuestros sueldos vienen de vuestros impuestos bueno esto es la estructura con la que termina la exposición esta organización novedosa singular que no se debe a nadie más que a mí pero que podéis consultar en muchas publicaciones es decir que todo esto lo hemos escrito pues para la sociedad Cantabra de Escritores para público el diario Cantabria lo tenéis gratuito lo podéis leer tranquilamente por supuesto en The Conversation este periódico de divulgación científica la conjetura Zaslaski si los primeros matemáticos fueron mujeres que os da pereza leer bueno pues hay montones de programas de radio en Radio 5 en Onda 0 donde he hablado de todas estas cuestiones y si esto no hay que oírlo esto hay que leerlo en BBC porque me entrevistaron también con el contrapunto de la directora de Prehistoria del Museo Británico con la que discuto y aquí en público también discutimos ella va a la parte del neolítico con agricultura yo me quedo en la parte del paleolítico para decir que seguro que Claudia Zaslaski tenía razón y que todo esto habría que contarlo en los congresos de la Asociación de Mujeres y Ciencia la UDEM la Asociación de Universitarias para el Estudio de las Mujeres pues lo hemos publicado también y es en donde está esta organización y esto es lo que hemos ido recorriendo y había que recorrerlo un poquito para intentar en la medida de lo posible aproximarnos a un punto de partida que es que yo creo que sí que Claudia tenía razón y que las mujeres fueron las primeras en registrar el pensamiento matemático así que ha llegado a este punto que se dice colorín colorado este cuento nos ha acabado aplausos 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 aplausos